La Municipalidad de Osa adquirió un vehículo tipo camión con sistema de volteo para el Departamento de Aseo de Vidas y Sitios Públicos, que puedan realizar de la mejor manera su labor en las comunidades del Cantón. Entre sus funciones tendrá la recolección de desechos sólidos no ordinarios, el traslado de personal y el traslado de equipo de trabajo. Esto va a permitir impulsar una mejor calidad de vida entre los pobladores. El Ayuntamiento firmó una partida para la compra de un vehículo tipo camión con un sistema cuyo costo ronda los 22 millones de colones. Más que un vehículo es lo que significa el nuevo servicio que la Municipalidad está iniciando este año en todo el Cantón. Nosotros pretendemos ser un Cantón ecológico, sostenible, amigable con la naturaleza. Y uno de los problemas más graves de contaminación que se da en todo el mundo es el tratamiento a los desechos sólidos. Es por eso que nosotros en un programa de reciclaje y separación de los desechos necesitamos de este bien. Los funcionarios encargados de utilizar la unidad tendrán entre las labores tanto la recolección de desechos sólidos no ordinarios, pero además el traslado de personal o bien de equipo en pro del beneficio de las diferentes comunidades. Además porque a partir de este año hemos iniciado a prestar un servicio de limpieza de playas, de sitios públicos, parques, plazas, etc. Y sobre todo a las vías públicas. Entonces necesitamos de este camión. Y así mismo estamos aumentando el personal para darle una cobertura a distritos como Bahía, Bahía Ballena, Dominical, Huerta, igual que comunidades como Rochal, Coronado, Ojo de Agua, Sierpe, Piedras Blancas, Bahía de Raque, que no estaban contempladas en los trabajos anteriores. Los recursos provienen del pago de los servicios municipales por parte de los contribuyentes. Estos recursos vienen de las tasas que cobra la municipalidad por los servicios que ha venido prestando y de esta manera se retribuye o se devuelve con mejoras al comprar este vehículo. La idea es que nosotros podamos tener un equipo completo en cada distrito para que el personal que va a estar trabajando en esos distritos pues tenga las facilidades para prestar un buen servicio. Esperan en el municipio seguir adquiriendo este tipo de equipo.